De vuelta a sus pantallas con un nuevo video de parte de Burning Gaming. Sin duda, la palabra gratis es una de las más satisfactorias que podemos escuchar. ¿Y qué mejor si le acompaña la palabra juegos? Así es, en este video traemos para ustedes un listado muy variado para todos los gustos existentes en el universo. Y de bajos requisitos, y más aún, pesando poco. Así que es momento de que prepares tu tostadora y la conectes a internet. Porque estos son los mejores juegos de pocos requisitos y completamente gratuitos que debes probar. Cabe aclarar que la mayoría de estos títulos ya están disponibles a la venta en sus respectivas plataformas. Sin embargo, a través de los links que dejaremos en la descripción, es posible descargarlos todos de manera original y gratuita. Agradecemos también todo su apoyo a los más de 7000 amigos que ya forman parte de Burning Gaming. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte y no olvides la campanita. Todos los enlaces a la descarga de todos estos títulos se encuentran en la descripción. El día de cuando una de esas aventuras lindas viene a mí. Eras una vez, en una tierra muy lejana, un dragón malvado que tomaba como prisionero a todos los herederos reales. Muchos pretendientes así, dignos de todos los reinos, intentaron enfrentar a esta bestia, sin éxito alguno. Ahora solo queda una interminable cola de caballeros, como tú. Tower Princess es una parodia del clásico. Caballero entra a la mazmorra, rescata a la princesa y luego mata al dragón. Pero esta vez, querido amigo, no va a ser tan fácil como rescatarla y ser felices para siempre. En este caso, tendrás que administrar una agenda para poder rescatar a cada miembro de la realeza. Bebiendo mucho de los clásicos juegos de plataformas y acción en 3D, añadiendo el toque único de humor y lógica de sus desarrolladores, puedes descargarlo ahora mismo y experimentarlo completamente gratis. Mucho humor, misterios y sorpresas te esperan. Deja de lado los problemas y rescata a princesa. El juego está diseñado para ser jugable hacia adelante y hacia atrás, para múltiples y enredadas experiencias de juego. Nuestro protagonista debe de luchar por la sobrevivencia y el futuro de Palati, resolviendo el misterio del bosque. Estarás eligiendo caminos, eligiendo bandos, explorando y luchando, resolviendo acertijos y descubriendo secretos a lo largo de tu viaje. También puedes descubrir algunos datos interesantes sobre ti mismo en el camino. Mask of Semblance cubre temas del yo y la mente, así como la naturaleza cíclica de la vida. También incorpora temas de dualidad, naturaleza versus tecnología, y otros temas igual de maravillosos. ¿Qué esperas tú para probarlo? Raji, Anansian Epic, es un juego de aventura y acción ambientado en la antigua India. Raji, una joven elegida por los dioses, se opone a la invasión demoníaca del reino humano, su destino para rescatar a su hermano menor y enfrentarse al demonio señor Mahabal Asura. Bueno, al menos eso es lo que nos entrega la página oficial de este título. Pero luego de probarlo nosotros mismos, nos hemos visto envueltos en una gran aventura, gráfica indie por supuesto, que no tiene nada que envidiar a juegos detrás de grandes empresas, con detalles hermosos y una banda sonora exquisita, una gran variedad de mapas, puzles secretos y cosas por hacer y descubrir. Un juego tranquilo para poder pasar el rato y desestresarse. O estresarse más si te estresas por todo. Pero bueno, eso queda en tus manos probarlo y luego que nos puedas dejar en los comentarios tu experiencia. En la descripción tendrás el link directo para este gran juego. Neonavis es un frenético juego de plataformas de acción roguelite que ofrece sinergias de elementos ilimitadas y un sistema único de evolución de mazmorras. Cada una de tus incursiones diversifica la experiencia en estas mazmorras y cada elección que hagas altera el conjunto de reglas de la misma. Ábrete camino a través de un mundo subterráneo en constante movimiento y cambio. Aplasta a los nuevos dioses de Bitcoin y clubes nocturnos. Combina tu botín para lograr un poder increíble y encuentra la cura para tu maldición inmortal. Durante el viaje ganarás objetos poderosísimos, encontrarás mascotas muy adorables, conocerás a extrañísimos transeúntes y descubrirás innumerables secretos. Hay un bajo mundo único y expandible. Puedes elegir una ruta de actualización personalizada para expandir tu mazmorra y desbloquear así nuevas salas, jefes, objetos, reglas especiales y finales alternativos. Cada una de tus aventuras se extendirá al contenido de la mazmorra y cada elección que hagas cambiará las reglas del juego. Amamos las construcciones. Los efectos pasivos entrenamientos se acumularán y se afectarán entre sí y no hay límite en la cantidad de efectos que puedes aplicar a tu personaje. Nadie sabe lo que terminará sucediendo o lo que terminarás creando. Reiko Adventure es un juego de plataformas y aventuras en 3D que brinda un ambiente lúdico inspirado en los clásicos juegos dorados de los 90. Descubre tu verdadero destino a través de un viaje lleno de magias y secretos. Salva la armonía de Berta y evita que el caos regrese a tu tierra. Pero ten cuidado, muchos rompecabezas y enemigos se cruzarán en tu camino. Reiko Adventure es un juego de plataformas perfectos para disfrutar con tus amigos y con toda la familia en realidad. Eh, no, mejor no. Al principio, el mundo estaba hecho de caos. Las criaturas nacidas del disturbio de la naturaleza dominaron toda la tierra de Berta y se alimentaron de este desorden. Luego vinieron los guardianes, que unieron sus poderes y crearon una reliquia sagrada, tan poderosa que fue capaz de contener las fuerzas impredecibles del caos, trayendo equilibrio al mundo. Las criaturas estaban contenidas, Berta se volvió fértil y todos los animales podían vivir al fin en armonía. Años más tarde, las criaturas conocidas como Tatus tatuado han encontrado la reliquia y el equilibrio del mundo ahora se ve en extremo peligro. Solo el único heredero del poder de los guardianes, o sea tu amigo, si, en el teclado y el mouse, es capaz de evitar que esto suceda. Conviremos una diosa misteriosa encerrada en un templo vigilado, un extraño guerrero de la muerte y un peligroso viaje lleno de sangres y secretos. Hoy conocido como Aragami, Paro of Shadows fue su primer título antes de su lanzamiento. Este es un juego silencioso en tercera persona, en el que controlas a un asesino renacido capaz de manipular las sombras. El jugador durante el juego puede teletransportarse, parpadear o lo que sea entre las sombras del escenario, creando nuevas sombras cuando en este no haya ninguna. El estilo artístico está fuertemente inspirado por la hermosa Okami, Journey y Sly Cooper. Paro of Shadows fue un proyecto estudiantil, pensado como un trabajo de portafolio, que puede cambiar tu forma de pensar sobre los indies si se trata de comprar calidad. Este título no tiene nada que envidiar, una jugabilidad, arte y mecánicas originales para sumergirte más en este nuevo mundo al alcance de tus dedos. ¿Qué esperas amigo y amiga? Es gratis. Un nuevo video que logramos terminar y se va a parar a volver en un par de meses más. No se lo crean, estamos preparando muchos, pero muchos videos para volver de lleno al canal. Esperamos que estos títulos sean de tu gusto, y más de uno los saque de algún punto de estrés o aburrimiento por el que estén pasando. Completa variedad de juegos para todos los gustos, bajos requisitos y bastantes livianos. Oh, se me olvidaba que son completamente gratis. Muchas gracias de nuevo por todo el apoyo, soy Fenrir y nos vemos en un próximo video. Y no se olviden amigos y amigas de la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!